Hola, en esta segunda parte del uso de la máquina virtual, MOSES, pero que también pueda servir en general para máquinas virtuales lo que os voy a enseñar es cómo pasar archivos del ordenador a la máquina virtual y al revés de una manera sencilla y también cómo editar estos archivos, ¿de acuerdo? Entonces si entráis en la máquina virtual, mtwalk, mtwalk, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es que os había puesto un único corpus con estos corpus y estos scripts de entrenamiento pero ahora vamos a querer utilizar otro corpus, yo voy a utilizar uno que he bajado del anexo 7 y lo tengo aquí, que es el de MEA y voy a utilizar el de 100.000 segmentos, ¿de acuerdo? Entonces lo interesante aquí es cómo puedo hacer para subirlo, hay muchas maneras, pero una, vamos a utilizar un programa tipo FTP que utiliza otro protocolo, el SSH, entonces si al encender la máquina en principio os tendría que haber salido que conecta a la red y si ponéis ifconfig, ifconfig, lo que os dará, ifconfig os dará la IP en mi caso, pero no el vuestro, será otro uno el vuestro, tengo la 2.13.73.32.102 si no es así, preguntad porque simplemente tenéis que ir a la configuración de la máquina, a settings y mirar la red que sigue en Bridget, ¿de acuerdo? Eso ya se explicó en otro mensaje Entonces ahora lo que vamos a utilizar es un programa que se llama FileZilla que probablemente no lo tengáis, si no lo tenéis, en un navegador, en el buscador ponéis FileZilla y os saldrá la página web de descarga, vamos a verlo ahora en un momentito y entonces este navegador, este programa lo que hace es que puedes tener sus sistemas de archivos a la izquierda y los sistemas de archivos de la máquina virtual o servidor externo u otro ordenador en la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Aquí tenemos ya el navegador en marcha, ahora os enseñaré la página si ponéis FileZilla simplemente, pues lo que pasa es que os da como primer resultado la página web del FileZilla y lo descargáis de allí y os la instaláis ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos nos va a pedir? A ver si se carga Aquí lo tendremos Aquí, entonces, seguramente será la primera opción vais a la página web FileZilla-project.org y bajáis el programa ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos tenemos que ponerle? La IP que hemos mirado con iConfig En este caso, es esta para mí, pero para nosotros será otra El usuario MT-Walk El password MT-Walk ¿de acuerdo? Y el puerto 22 ¿de acuerdo? Y aquí, a veces os dice Si es la primera vez queréis conectaros a este que es desconocido Decís que sí y ya está ¿vale? Entonces, aquí tengo el sistema de archivos ¿de acuerdo? De la máquina virtual Y aquí, el mío Lo que voy a querer es subir Del EMEA El de 100k Aquí, pero antes Voy a ir a la máquina virtual Y voy a crear un directorio EMEA Para poder subirlo Este de EMEA Ahora no hay nada El S no hay nada Entonces, lo que pasa es que Aquí este no se ha enterado Cuando hacemos cambios Tanto sea en tu ordenador Como en la máquina virtual Hay que darle a refrescar Y aquí ya lo tiene Entonces, lo que tenemos que hacer Es simplemente seleccionar Los archivos que queremos subir Y Arrastrarlos ¿Vale? Aquí los tenemos Comprobemoslo en la máquina virtual Vemos que también Ahora necesitamos los escribiros de entrenamiento Que los podéis tomar de varias maneras Yo os lo he adjuntado en el mensaje Por lo tanto, si los habéis puesto En algún directorio Los podéis subir también con FileZilla Ahora bien También estaban en el directorio Si os fijáis El S Directorio principal Tatools También los tenemos aquí El entrenamiento de optimización Y el preproces SH Podéis copiarlos de aquí O podéis copiarlos del directorio FB Que también los tenemos Cualquiera de estas opciones es buena Entonces, lo que pasa es que Si ahora miramos el preprocesamiento More, preproces, SH Os fijaréis que no hace referencia Al corpus que acabamos de bajar MA, 100K Sino al último que habíamos hecho ECB Tenemos que modificarlo Entonces, como estamos en un solidor Y no tenemos superficie gráfica El editor que tenemos es muy básico Se llama Nano Y podemos hacer ECB Ay, perdón Preproces Preproces SH Y entonces Se edita Pero tenemos pocas opciones Solo podemos ir Movernos con los cursores Y aquí podemos, por ejemplo Poner MA, 100K ¿Vale? Y si conviniese cambiar las lenguas Cambiaría Si no, no Y lo que sí que vamos a hacer Es cambiar el tamaño Del corpus de validación Que es aquí El EVAL Y el EVAL Un poquito más grandes a 100 Porque ahora estamos trabajando Con corpus más grandes ¿De acuerdo? Entonces, ahora para grabarlo Tienes que hacer CTRL-X Y te dice Eh, está modificado Quieres grabarlo Y dices Y, Y Te propone el nombre Que es el mismo Y Enter Entonces aquí Ahora ya lo tienes modificado Y podrías ejecutarlo Otra opción Si esto os cuesta mucho Es simplemente Editarlos Editarlos En vuestro Ordenador Si lo habéis bajado Como en vuestro editor preferido ¿De acuerdo? Ahora Cuando se abra Cualquier editor Lo modificáis Como queráis Lo guardáis Y entonces ¿Qué hacéis? Lo subís Modificado Es exactamente lo mismo La cuestión Ya tenemos un nuevo corpus Ya tenemos un Un nuevo Un script modificado Ahora podríamos hacer El preprocesamiento ¿De acuerdo? Y mientras tanto Si queréis Revisamos Como es el El corpus de entrenamiento Lo podemos hacer En la versión que tenemos local El script de entrenamiento Y vemos que Como que lo único Que tenemos que cambiar Son las lenguas Y son las que necesitamos No hará falta Que lo cambiemos ¿De acuerdo? Entonces cuando Cuando acabe Este proceso De aquí De preprocesamiento Podremos poner en marcha El script de entrenamiento Y optimización Sin ningún Digamos Procedimiento adicional ¿De acuerdo? Entonces ahora Paro un momento El vídeo Porque iba a tardar Un poquito En preprocesarlo Luego lo pongo en marcha El entrenamiento Y optimización Y Bueno Antes de parar el vídeo Ya ha acabado Ahora veremos Que tenemos aquí Los corpus Y ahora solo tenemos Ya procesados Pues hacemos Entrenamiento Optimización Y ya le Pues ahora Este sí que puede tardar Algunos Si lo ha tardado A 5 minutos Este puede tardar Igual Un horita O lo que sea No voy a parar Pero cuando acabe Podéis comprobar Si funciona o no Venga Intentad hacer Con este Delemian Con el corpus Que queráis Recordad Si son corpus Mucho más grandes Va a tardar Mucho tiempo Por lo tanto Si es un portátil Tendréis que tener Encendido Todo el rato Porque la máquina Virtual depende De este ordenador ¿De acuerdo? Entonces probadlo Con corpus medianos O si tenéis la posibilidad Dejar el ordenador Encendido Todo el día Pues probadlo Con un corpus más grande A ver si os funciona Venga Espero que este vídeo También os haya servido De ayuda Un saludo